Y a esta hora se sigue rindiendo homenaje póstumo al diputado, al comunicador y siempre revolucionario E. Arle Herrera desde el Palacio Federal Legislativo. Vamos a verlo. El señor esté con ustedes. Sí, muchísimas gracias por el presente contacto informativo. Lo establecemos desde el Salón Elíptico, el Palacio Federal Legislativo. De inmediato vamos a escuchar al Padre Omar Gómez, capellán del CICPC, como parte de estos homenajes póstumos en capella ardiente a el escritor, periodista, poeta, cronista E. Arle Herrera. Este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor y mi servidora. Al que me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué le diré a Dios? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido. Líbrame, Señor, de todo mal. Padre, dame tu bendición. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos y amigas, pueden sentarse. En el tiempo de vida que nos da Dios sobre la tierra, nosotros, por supuesto, nacemos, crecemos. Y luego de haber hecho un camino en este mundo, nos vamos a la patria celestial. Nadie sabe cómo se va. Lo importante es que sepamos cómo vivimos cada día. Y este hombre supo vivir. Se metió en el mundo político. Pudo haberse quedado como periodista, pero Dios lo tocó y dijo, tú puedes hacer mal. Tú puedes hacer mucho más. Es importante que sepamos eso. Todos nosotros podemos hacer más. Y, bueno, al ciento por uno. En memoria de Arles, del comandante Chávez y de Aristóbulo, tenemos que seguir adelante. Que la muerte se transforme en esperanza, en vida. Seamos como ese río en la sabana, en el cual, en el borde, crecen los árboles. Da vida al pueblo, hermanos y hermanas. Así es, Earle. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Así es. La semilla que no es sembrada, no da fruto. Este hombre se sembró en el pueblo, desde el kiosco Verás. Me encantaba ese programa. El kiosco Verás, desde una manera alegre, sencilla, amorosa, llegando al pueblo, iluminando las mentes de los venezolanos, denunciando muchos males. Él llegaba y entregaba su vida día a día. Hasta que hace poco se nos fue. Y hoy lo tenemos aquí, en cuerpo presente, capilla ardiente. Que Él se quede presente, no allí, sino aquí adentro, en nuestros pensamientos, en nuestras manos, en nuestras obras. Y sepamos que estamos de paso, ¿vale? Lo repito una vez más. Estamos de paso. Pasemos haciendo el bien. Todos los días. ¿Cuánto hay que dar? El ciento por uno. No nos conformemos con hacer poco. Hagamos lo máximo que podamos. Así es, hermanos y hermanas. Porque personas como Él, quedan en nuestras vidas. Nos marcan, pues, a defender la verdad. Pensemos, ¿qué quería hallarles de Venezuela? Que fuera Venezuela. Pensemos todo eso. Hagamos realidad sus sueños, queridos hermanos, queridas hermanas. Sabemos que Dios sostiene a Venezuela. Y Él lo sabía. Sostiene a esta patria y la va a seguir blindando, dando fruto en ella. Pero cuenta con nosotros, con hombres y mujeres, como este hombre de Arles. Que seamos todos capaces de dar la vida. Porque si no hay sacrificio, no hay gloria. Si no hay sacrificio, no hay victoria. Si no hay sacrificio, no hay futuro. Entonces, este hermano se entregó, gustosamente, como dijo el comandante Chávez, a la patria. Y bueno, se ha ido a la patria celestial ahora. Y desde allá le pedimos a Arles que ore por nosotros. Creamos en eso. La muerte, entonces, mostrada por Cristo en la Santa Cruz. La muerte no tiene poder sobre la vida. Y a ti, querido Arles, ahora vuelas alto allá en el cielo. Con esas alas de sabiduría, de amor, de entrega. Y te pedimos que desde allá te acuerdas de nosotros. Te encuentras con viejos amigos. Te encuentras con el hermano comandante Chávez. Te encuentras con Lina Ron. Con Aristóbulo y tantos otros que se marcharon. Y desde allá, al lado del Padre Libertador Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora. Te pedimos que desde ese mundo de alta luz, mundo espiritual, ores por Venezuela. Intercedas por Dios por Venezuela. Para que Dios nos siga dando victoria, prosperidad y un futuro. Querido Arles, por la misericordia de Dios, tu alma descanse en paz. Amén. Señor, tú que lloraste en la tumba de Lázaro, dígnate en jugar nuestras lágrimas. Roguemos al Señor. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate a dar la vida eterna a nuestro hermano Earle. Roguemos al Señor. Tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón y le prometiste el paraíso. Dígnate a perdonar y llevar al cielo a nuestro hermano Earle. Roguemos al Señor. Tú que has purificado a nuestro hermano Earle en el lago del bautismo. Y lo ungiste con el odio de la confirmación. Dígnate a admitirlo entre tus santos y elegidos. Roguemos al Señor. Tú que alimentaste a nuestro hermano Earle. Con tu cuerpo y tu sangre, dígnate también a admitirlo. En la mesa de tu reino, roguemos al Señor. Y a nosotros. Y a nosotras. Hay mujeres aquí. El Papa Francisco ha insistido mucho. Hay que rescatar la feminidad en la liturgia, en las misas. Que las mujeres día a día sean protagonistas. Ese es un gran avance. Todos lloramos, todas lloramos la partida de Earle. No hay un venezolano que no se haya enterado de eso. Y hay de aquel que se alegra por la muerte de su prójimo. Porque lamentablemente hay gente que vive esos falsos valores. Hay de aquel que haga eso. Nos duele en el alma que te hayas ido de Earle. Pero nos alegra saber que estás con Dios. Saber que estás en el paraíso. Que te nos adelantaste, amigo. Y desde allá te acordarás de nosotros en las oraciones, en el amor y en el bien. Roguemos al Señor. Nos ponemos de pie para hacer la oración del Padre nuestro. Decimos todos y todas, por el descanso eterno del alma de Earle. Por el bien de la patria. Por la salud de todos los venezolanos. Que se acaben los bloqueos. Él sufrió mucho por esas cosas. Le dolía el dolor del pueblo. Y eso debe ser una consigna en nosotros. Nos duele el dolor del pueblo. Nos duele la necesidad de alguien. Pero no nos quedemos en el dolor. Vayamos a la acción para cargar esa cruz con el pueblo y superar todas las adversidades. Roguemos al Señor. Por eso hacemos esta oración. Por el bien de Venezuela y tu descanso, querido amigo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Señor, ten misericordia de tu siervo Hearle Herrera para que estés allá en la patria celestial. Si cometés algún pecado, te pedimos de corazón que se los perdones. Pues siempre deseó y cumplió tu voluntad aquí en la tierra. La verdadera fe le unió aquí en este mundo a ti, al pueblo fiel. Que tu bondad le una ahora al coro de los ángeles y elegido por Jesucristo nuestro Señor. Dale, señores, descanso eterno. Que descanse en paz. Dale, señores, descanso eterno. Que descanse en paz. Que descanse en paz. Con la misericordia de Dios, el alma de los hermanos de la tercera, descanse en paz en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos y todas, querido hermano Hearle, nos vemos en el cielo. Seguiremos tus luchas. Haremos seguir creciendo la patria. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y a todas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hearle vive. Leale siempre. Que viva la patria. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Tenían ustedes allí la oración del Padre Omar Gómez, capellán del 6CPC, como parte de este homenaje póstumo en Capilla Ardiente que inició este lunes y que continúa este martes en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Palabras de la diputada Victoria Mata. Están presentes el presidente de la Comisión Permanente de Política e Interior, diputado Pedro Carreño, así como también el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, diputado Pedro Infante, y la secretaria del Parlamento Nacional, Rosalba Gil. Son parte de las autoridades y diputados que están acá presentes. Vamos a escuchar de inmediato a la diputada Victoria Mata. Gracias por, bueno, decidieron, Carreño Infante, de la directiva, de que dijera unas palabras en nombre de los colegas. Y bueno, dije que sí, pero yo ni siquiera en las redes he podido expresar algo porque estoy como con mucho sentimiento, como está también su familia. Bueno, uno tiene que sentir, ¿verdad? Uno tiene que doler cuando se ve un ser amado. Y nosotros todos amamos y amaremos siempre a Earle. Y cuando estaba tomando las fotos ayer y hoy en este hermoso e histórico salón elíptico, me vino a la mente lo que me hubiese dicho, vearle. Bueno, Victoria, sigue tomando fotos, ¿vale? Y aquí justamente, en donde estoy aquí, en esta urna. Bueno, vamos a ver si algún día las vemos. Aunque esté en el cielo, debería estar diciendo, vemos esa foto de Victoria. De hecho, teníamos un proyecto, Carreño, que teníamos previsto. Era que yo tomaba las fotos y él escribía las crónicas para hacerle un libro. Bueno, espero que alguien, no sé si deciré, pudiéramos continuar lo que él quería. Y yo seguiré haciendo la foto y tomando la foto, deciré, de tantos momentos importantes que deben quedar registrados en la historia de nuestro país. Que no se deben perder, que eso es lo que hacía Earle con sus crónicas y su conquiozco de veraz. Viajar por su pueblo El Tigre, recordar esos momentos de infancia y juventud, su vivencia en el Liceo Briseño Méndez, también es algo que siempre hablaba. Y su familia, ese excelente esposo. A Salia está feliz con él allá en el cielo, ¿verdad, Aguimiro? Como bien lo dijiste, padre de Aguimiro, Yadixa, Simón y abuelo. Cómo disfrutaba a sus nietos Earle. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en ANETV, en un programa de café nocturno. Compartir con sus nietos, Musa y Gael, que se encuentran allí. ¿Dónde está el más tremendo? ¿Cuál es el más tremendo? Por allí está. Acabo de hablar recientemente con él. Eso era un momento de felicidad. Sino también de anécdotas, de anécdotas ante la ocurrencia de ellos. Tienen otros nietos, pero ellos estaban más cercanos con Earle. En especial Gael, quien siempre tiene algún motivo para hacerlo sonreír o impresionar. Ahí está Gael, por cierto. Pero aparte de ello, quiero hacerme eco de un grupo de diputados y diputadas que están aquí presentes. Que también hay muchos que han querido expresar y hubiesen estado también aquí presentes para manifestar lo que les despertó Earle. Al conocer a Earle, al conocer a Earle, al sentir a Earle. ¿Qué era Earle para ellos? Ustedes no se imaginan ayer. Y donde están en otras partes del país, los diputados dicen, uy, vale, ¿qué haremos nosotros cuando vayamos a cada sesión Earle tenga que intervenir? Y él, antes de hacer su intervención más seria, bueno, siempre había una focosidad, un humor. Siempre estábamos en la expectativa de lo que pudiera decir Earle, ¿cierto? Siempre. Bueno, Earle nos en realidad ya dirán, concha, le vale, ¿cómo hago falta yo allí en esa Asamblea Nacional? Gustavo Villapol, que está aquí presente, él fue profesor de Gustavo Villapol. Y ve lo que me dice Gustavo Villapol, que quiero expresarlo aquí. La letra, la palabra, el libro, la poesía, la crónica, el humor, el periodismo, la irreverencia, la lealtad, la dulzura, la docencia y la revolución. Tienen lágrimas en sus ojos por la partida del profe Earle. Te fuiste tras tu flor más querida, Azalia. Qué honor haber aprendido de ti en la universidad, en la televisión, en tus escritos únicos, en tus libros extraordinarios, entrevistándote y en la militacia para la vida y la verdad. Vuelas entre los grandes, con el ritmo serenata guayanesa, con los papagayos tricolores, anda con los comandantes a comerte un zancocho como el de Gualberto Ibarreto. La historia constituyente de la patria de Bolívar te tiene entre tus protagonistas. Descansa inquieto, porque ni en cielo te quedarás tranquilo. Montañón, Dios, como verás, Alaino y Chávez, Fidel, Darío, Arjimiro, Fabricio. Irán a escucharte, a informarse. Gracias, profe. María León, es difícil ubicarlo en algo. Es una persona extraordinaria. Su sensibilidad, su capacidad de crear poesía, de cantarle a la patria, a la revolución. Valoro su humor, máxima inteligencia. Además de ser creativo, nos permitió y nos permitirá reír siempre en circunstancias difíciles. Escribía en nuestros días a día en los grupos y en circunstancias adversas. Siempre nos sacaba una sonrisa, un humor, una alegría. Y eso, así era Darle. Su censura permanente ante el enemigo. Le agradezco mucho que era bolivariano y chavista. Antonio Benavides, que dice Antonio, fue su profesor de locución, gran pedagogo. Él fue alumno en la clase de locución, gran escritor. Es humor característico. Siempre estaba a la expectativa y siempre nos alimentaba con sus conocimientos. Rosita León, bueno, compañero de Curul. Ese saludo permanente en cada sesión, cariñoso, afable, pero sobre todo caballero. Y fuente de inspiración, hombre de luces, extraordinario ser humano, sensible, sencillo, cercano, cerquita de uno. Busi Galeano, a mí algo particular me marcó. Yo, mientras yo hablaba, o a las veces que yo he hablado en la Asamblea Nacional, dirijo mi mirada a Darle Herrera. Y cuando lo veía y con su rostro me decía así, afirmativo, yo decía, lo estoy haciendo bien. Si el profe Darle me dice con su rostro que vas bien, así entonces lo estoy. Voy por buen camino. Bueno, en lo espiritual, siempre con un rostro muy espiritual. Arnaldo Sánchez, un joven diputado, bueno, dice que era un ejemplo en la literatura, pero además promovió a que todos nos motiváramos a leer, que fuese una conducta humana de todas y de todas. Y así es, ¿verdad, Darle? ¿Verdad, Arnaldo? Bueno, deciré, Santos Amaral, amiga, amiga de los 19 años, lo conociste, deciré, como lo dijiste, me lo dijiste hace poco, amigo de amigos como también mío. Humildad a pesar de todos los éxitos. Su inmediata solidaridad para apoyar a quien lo necesitara. Su condición de periodista, periodismo comprometido. Y perdí un amigo de mi infancia, temprano. Lo perdí. Pero sigue con nosotros, ¿verdad, deciré? Sigue con nosotros. Jesús Martínez, profe Jesús Martínez, un ser humano que alcanzó la condición de revolucionario, fue guiado por el amor al resto de los seres humanos y en la naturaleza en su conjunto. Y en la aplicación, el amor lo hizo en base a los principios éticos que lo guiaron en su práctica revolucionaria. Lealtad, fraternidad, solidaridad, abnegación y trabajo incansable al servicio de la felicidad social. Franklin Rondón, diputado también, amigo, la humildad. Y su talento para desarrollar grandes temas profundos con palabras sencillas, al alcance del conocimiento de nuestro pueblo, que siempre está ávido de sabiduría e historia. Se invita al pueblo a defender su legado. Carmen Serpa, caraqueña, diputada, un compañero de rescate de la reserva de la moral, la cultura, la poesía, y que ese legado sea ejemplo para las futuras generaciones. Tenía esa capacidad de llegarle a cada uno de nosotros. Y algún día esperemos ver otro parecido a Earle Herrera, hacia Villegas, que también escribió algo que llegó al alma. A todos, lo leí ayer, ¿verdad? No sé qué se teje en eso que llaman otro paisaje, otro plano. Esos arrebatos de imprescindibles, de tan leales. Es que hay una revolución que lo necesita allá. Es que hay una elección, hay un encuentro, hay uno por diez. Un libro a seis manos, una constituyente, un recital. Aquí no sobraban. Aquí aún lo necesitamos. Aquí duelen en el alma. En el alma. Amigo, Earle. Profundo sentimiento que nos mueve a todos. Estaremos siempre, estará siempre en nuestros corazones y en nuestra mente. Y quiero a la familia, que amaba y que siempre compartíamos, siempre pendiente de su familia. Earle es infinito. Y tengan esa sensación de que todos los venezolanos y casi todas las venezolanas, porque me consta que algunos, incluso hasta políticos, sintieron la muerte de Earle. Tal vez algunos, una minoría, que siempre andan en otras cosas. Pero quiero que sepan, siéntanse con ese amor, esa profundidad, ese sentimiento de que realmente dejó un legado. Y seguirá dejando un legado Earle Herrera. Un orgullo para ustedes y un orgullo para nosotros haber estado al lado de otro gigante, Earle Herrera. Y un aplauso efusivo para nuestro Earle. Un abrazo y hacia adelante. Han sido las palabras emotivas de la diputada Victoria Mata en el Salón Elíctico, el Palacio Federal Legislativo. Los diputados presentes, familiares, amigos, se ponen de pie. Un tributo, aplausos al maestro de generaciones, al maestro Earle Herrera. Visiblemente emocionada, la diputada Victoria Mata sentenciaba que fue un orgullo haber caminado, haber conocido al profesor Earle Herrera. Una canción musical por parte del cantautor José Garcés. Su tema, El Deseo. Sí, sí. Bien, quiero decirles que para mí es un inmenso honor estar aquí en esta tarima, en este predio con ustedes. Esta canción del Deseo que he compuesto hace unos años surge justamente a partir de una conversación, una de esas tertulias tan divertidas que teníamos con Arle Herrera. Gran profesor, que aunque no me dio clases directamente porque en la Escuela de Psicología no daba clases, pero siempre seguía su enseñanza. Y en aquella oportunidad nos contaba acerca de la necesidad de soñar un mundo mejor. La dominación nos ha quitado la posibilidad de soñar, la posibilidad de desear. Y esto es un poco lo que surgió en aquella tertulia con Earle, en aquellos años. Un domingo de los de antes, una risa de diamante, un ensueño que te espera al abrir la regadera. Un domingo de los de antes, una risa de diamante, una risa de diamante, una escalera de plata, un perfume que arrebata, esa mirada que mata y tus uñas en mi espalda. Con el deseo abierto. Ya llegó, ya volvió, ya volvió, la mano que tiene mi piel encendida. Ya lo sé, recordé que un beso me invita a pactar con la vida. Con el deseo abierto, se fragua el destino Un sol baja del cielo, e inventa el camino Tengo el febril arresto de un ser maravilloso, alado y divino Deseo, deseo que no estés tres años más lejos, sino tres caricias más cerca Deseo que todos recordemos el tiempo en que... ... la música que construyó el planeta Deseo que en mi barrio se reproduzca el milagro de la multiplicación de los panes Deseo que en mi país hagamos que la constitución sea un tratado de alta magia Para con ella y en ella hacer nuestra propia bolivariana y soberana invocación al socialismo Mi patria es una estación para un tren al infinito Y le da su bendición a los poemas chiquitos Mi patria en una asamblea, hizo un trato con los duendes Ella teje sus grinejas y con magia ellos la defienden Deseo que un hada alquimista abra el deseo y su hechura Deseo besarte desnuda en mi patria socialista Escuchamos este tema de José Garcés del deseo Cuando compartía con el maestro de generaciones E. Arle Herrera Surgió esta iniciativa, esta letra En estos momentos, acá en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo Culminará esta capilla ardiente Este homenaje póstumo al profesor, escritor, maestro, cronista, humorista E. Arle Herrera Los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Retirarán del salón elíptico el féretro con los restos mortales del maestro E. Arle Herrera En estos actos para conocer, como lo decía la diputada Victoria Mata Un poco más de cerca ese legado, esa obra política, esa obra literaria Del profesor E. Arle Herrera Rescatando un poco también lo que significó en el Parlamento venezolano Su palabra, su consejo acertado en cada momento Precisamente ayer el presidente de la Asamblea Nacional El doctor Jorge Rodríguez Compartía unas palabras emotivas Con quienes estaban presentes acá en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo Perdóneme el lugar común, pero te fuiste demasiado pronto hermano Cada mañana había una crónica de Arle Herrera para ser leída Habían cuantos libros de Arle en preparación Premio Municipal de Narrativa Gran cuentista, cronista, ensayista, poeta, orador De nuestros mejores diputados De aquellos que se podían levantar y lanzar un encendido discurso Y al mismo tiempo recurrir al humor Pero recurriendo a la defensa de nuestra vida De nuestra patria, de nuestro territorio Pocos han defendido el derecho de Venezuela Sobre el territorio del Esequibo Palabras textuales del doctor Jorge Rodríguez Ojalá pudiera aparecer nuevamente tu sonrisa La mirada que buscaba en el hemiciclo Diciéndome que hubo poeta A ese poeta que siempre le regaló la ternura Podría decirle que ojalá que acompañara su alegría Pero no puedo Me embarga la tristeza Pero sí puedo despedirlo Con uno de nuestros poemas preferidos De Pablo Neruda Palabras textuales del presidente Del parlamento venezolano El doctor Jorge Rodríguez Ayer, pero horas más tarde También el presidente constitucional Nicolás Maduro En compañía de la primera combatiente Silvia Flores Acudió a la capilla ardiente Acá en el salón elíctico Del Palacio Federal Legislativo Y decía el jefe de Estado venezolano Earle Herrera Siempre con su sonrisa Con su comentario inteligente Jocoso Siempre con el humor Cuando le hicimos la invitación Y el homenaje en el año 2020 En la Feria Internacional del Libro de Venezuela Se lo hicimos también Para recordar a Aquiles Nazoa En su centenario Fue acertado reconocer la obra Como escritor de Earle Herrera Ensayista, cronista Pensador en su tiempo Es difícil conseguir herederos En grandes artistas Fue acertado Haberle rendido tributo Al maestro de generaciones Earle Herrera En el 2020 En la Feria Internacional del Libro Como escritor homenajeado Fue heredero en vida De Aquiles Nazoa Fue el Aquiles Nazoa De nuestro tiempo Earle Herrera Hombre humilde Hombre humilde E irreverente En esta hora difícil Para los revolucionarios El féretro en manos Por parte de los cadetes De la Universidad Militar Bolivariana De Venezuela Se despiden En dolor mayor Familiares Sus hijos Somos presentes Acá Diputados Amigos Compañeros de lucha Esos que transitaron Con el profesor Earle Herrera Durante tantos años De lucha Con este hombre humilde E irreverente Como le decía El presidente Nicolás Maduro Tuvimos la satisfacción De haber conocido A un hombre De la altura De Earle Herrera Earle Comenzó su nombre A sonar Desde los años 70 De Earle Conocimos las lecciones Y las esperanzas Pero también Conoció A quien era una leyenda Urbana En el periodismo Earle Herrera También Ese periodista Luchador social Que dio la batalla Por la refundación Popular de la patria Correlator De esta constitución Correlator De los capítulos De la educación Pública De los derechos Sociales Siempre dispuesto A estar en la primera Línea Nunca abandonó El mejor cronista Ha sido calificado El mejor cronista De la revolución Bolivariana Ese Arle El que recogió Las cosas sencillas El también Dado a la crítica A la autocrítica Combatiente Contra la corrupción Contra lo mal hecho Recogía la denuncia En sus escritos Pudo llevar Con calidad literaria Su labor También Como líder político Cronista De este tiempo histórico Poeta Y ensayista Y ensayista Es catalogado Como el mejor Orador Del parlamento Venezolano En cualquier etapa Hombre estudioso Dedicado a su oficio Conocedor de la historia Uno de los más grandes Conocedores Del conflicto histórico De la Guayana Esequiba El hombre del kiosco Verás El que regaló sonrisas El que regaló humor El que regaló Un periodismo De altura El periodismo Venezolano Está de luto Ante esta partida Inesperada Del profesor Earle Herrera El gobierno Bolivariano Le ha rendido Pues estos Homenajes Póstumos Para rescatar Su obra Política Tienen ustedes Esta imagen Desde el Palacio Federal Legislativo Para darle El último adiós Un agradecimiento Infinito Y eterno Earle fue Consecuente En defensa De la patria Era un hombre De palabra Un talento Increíble Para la creación Entrego Como máximo Amor De nuestro hermano Earle Herrera Este pabellón Representa la patria Representa la vida Representa la vida Y representa la construcción De un mundo Más justo Y más humano En lo que creyó Y por lo que luchó Nuestro hermano Earle Lo llevamos En el corazón Y guárdenlo Como un recuerdo Imperecedero De su entrega Sacrificio De nuevo Y desprendimiento Por la patria Bonita Que es El hombre Un abrazo Tenían ustedes Las palabras El presidente De la comisión Permanente Política Interior Diputado Pedro Carreña Quien hizo entrega De nuestra bandera Nacional A su hijo Simón Y salvas De fusilería Al hermano Diputado Earle Herrera Callejón Donor Atención Fuerza Al hombro Fuerza Al a Al a Al a Al a Al a Al a ¡Gracias! 15 salvas de fusilería para despedir al maestro de generaciones, Earle Herrera. Gracias, maestro Earle. Como sentenciaba al presidente constitucional Nicolás Maduro, Earle representa a una generación brillante de la izquierda unitaria que construyó caminos de respeto también al comandante Chávez. Los restos mortales del ciudadano Earle José Herrera Silva, diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela hasta su última morada. No es un adiós, es un hasta luego. El diputado Earle Herrera, quien estaba al frente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, representó a esa izquierda humilde, trabajadora, diferente a la arrogante, sectaria y divisionista. Como precisaba el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, Earle representó no sólo el mejor cronista, sino una izquierda ética, unitaria, constructiva, bolivariana, que viva a la izquierda, a lo Earle Herrera, a lo José Vicente Rangel, a lo Aristóbulo Isturis, a lo Darío Vivas, al Chino Cam, a esa izquierda unitaria, humilde, popular, que siempre busca la vanguardia para las grandes batallas. Earle siempre listo para la batalla, con la lealtad suprema que lo caracterizó, para este hermoso proceso histórico que nos ha tocado vivir. Palabras del presidente Nicolás Maduro ayer, durante esta capilla ardiente. Una despedida triste para un insigne periodista de nuestro país. En sus escritos, en sus libros, en sus alumnos, continuará su legado en cada rincón. Extrañarán su kiosco, verás, pero seguramente muchas personas continuarán esa obra literaria, esa obra política, como lo precisaba también el capitán Diosdado Cabello. Hay que ser como Earle Herrera, hay que rescatar, hay que vivir como Earle Herrera, con humildad, con honestidad, con rectitud, con puntualidad, con responsabilidad. Así fue el maestro de generaciones, Earle Herrera. En cada responsabilidad le cumplió a la revolución bolivariana. Siempre con un profundo respeto al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro también comentaba, se nos fue Arle, en el año de Carabobo. Todavía tenía mucho que dar. Hay que recoger su legado y demos todo lo que hay que dar para llenar este profundo vacío. Mucha tristeza embarga a los revolucionarios en esta hora difícil, en esta hora de impotencia, por no tener ya físicamente al profesor Earle Herrera. Pero el camino debe continuar, la construcción del socialismo bolivariano debe continuar. La capilla ardiente en estos espacios de este salón elíctico, emblemático, tuvo lugar desde este lunes. Finaliza de esta manera este martes para rendir tributo al cronista más importante de la revolución bolivariana. El cronista más importante de estos tiempos y al mejor orador del parlamento venezolano, en palabras textuales del jefe de Estado venezolano. También el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, con una profunda tristeza despedía a su amigo ayer, en tanto le daba las gracias por tanto conocimiento, por esa tertulia, por esas conversaciones, por ese intercambio de poemas en Sabana Grande, de cuando se conocieron el maestro Earle Herrera y también el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Pero en unas palabras también del padre Numa Molina, ayer cuando los poetas se siembran comienza otra etapa, otra poesía. Earle, tú seguirás siendo cátedra en las universidades de Venezuela, no pasaste en vano, eres grano de trigo y seguirás dando frutos. Personas como Earle Herrera se convierte en un desafío para las nuevas generaciones, puntualizaba el padre Numa Molina. En tanto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el capitán Diosdado Cabello, Earle se negaba a la tristeza, siempre tenía su sonrisa, una sabiduría extraordinaria. Nos duele mucho, mucho, mucho tener que despedirlo en esta hora tan difícil y tan fuerte, en lo que han sido pérdidas irreparables para la revolución bolivariana. A Earle Herrera lo caracterizó una solidaridad extraordinaria, pero sobre todo el valor de la amistad. Sus enseñanzas nos permitirán seguir avanzando. Traten de ser como Earle. Esta es la información que podemos compartir con ustedes desde el Palacio Federal Legislativo. Honor y gloria al maestro de generaciones, Earle Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!